Ahora sí, vamos con los amigos de Leo, Virgo, Libra y Scorpio. Pido mil disculpas, creo que hice un cambalache entre Libra y Scorpio. A veces se me cruzan las ideas y bueno, pues tenía la furia de lo que había hablado del alcalde del INSE o la matanza de los animalitos y tenía un cambalache de cosas en mi cabeza. Vamos con los amigos de Leo. Leo, ¿cómo sale? Mucho cuidado si planeas algo porque alguien te quiere malograr eso. La carta de la postergación. Tú habías pensado, muchos Leos están de vacaciones y tú habías pensado, hoy día me voy a tal sitio, pero en la mañana se posterga o algo que tenías que hacer totalmente se queda paralizado. Claro, para los que nacieron en el segundo grupo de Leo, sale muy bien, sale la carta experimental y sobre todo este árbol es de mucha dicha, de mucha prosperidad y sobre todo como que es algún tipo de trabajo, algún bien, algo que te va a dar de comer, algo que estás sembrando y que te va a dar buenos frutos. Es un día complejo porque mira la carta que te sale, una carta negra, la carta del vacío. Ten cuidado porque alguien amenaza tu suerte y es una mujer la que amenaza tu suerte, entonces cuidado porque esta persona se viste de un manto familiar, de una amistad o alguien que te muestra afecto. Ya hemos visto casos que los mejores amigos son las peores ratas, entonces hay que tener cuidado. Sale la carta de la soledad. Muchos Leos que nacieron sobre todo en el segundo decanato del signo, o se están separando o están rompiendo relaciones después, pues una relación de muchos años. Pero todo ¿por qué? Por inmadurez. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo sale bien. Hoy día te veo como que vas a firmar algo, papeles en mano, te veo acá, sale la carta de la plenitud para ti, una carta muy bella prácticamente, que indica tu mejor momento. Cuidado con lo que te están dando a firmar. Fíjate bien, Virgo, porque veo que por ahí te van a meter algún tipo de palabrita que pueden cambiarte o amarrarte a algo que después no vas a poder salir. Sale la carta de la paciencia. En el lado sentimental sí necesitas paciencia. Y en el lado de la salud algo está fastidiando a Virgo que tiene que chequearse. Entonces mira todo lo que tienes alrededor para saborear, pero como que algo de la salud te está fregando. Un día donde te veo, sobre todo a los que nacieron en los 10 días del centro del signo, fluir, indica sobre todo estudios. No me postergues más la preparación, tu capacidad, tus estudios, porque veo que ese va a ser el punto para que tú te eleves. Hoy día yo te veo con documentos en mano. Vamos con Libra. Ahora sí, no me equivoco, Libra. Ay, Libra, ¿por qué ha salido tan feo? Libra. Sale la carta de la moralidad. Ten cuidado. Hay una persona que se te va a presentar el día de hoy que pareciera más una amistad lejana que viene con maldad, mucha maldad, y se va a vestir de un manto de mucha moralidad. Estas son las cucufatas que se sientan delante como delante de la iglesia y tú las ves renegando, gritando, hablando de terceras personas, pero dándose golpes de pecho. Mucho cuidado. Este es así. Este es alguien que se da golpes de pecho, habla de Dios a cada rato, pero es el mismo diablo en persona. Te va a traer muchos problemas, Libra. Sale la carta de las cargas, te veo cansado, te veo afligido, te veo como que alguien está fregando. En este caso, sí tendría que decirte que Libra se está estancando no porque tenga una mala semana, no. Tiene brujería. Hay brujería alrededor, hay mala gente alrededor, sí. Y sobre todo quieren destruir una relación tuya que tienes y que está yendo muy bien. Así que cuidado. Para los que nacieron en el primer decanato de Libra, salen con la carta del juego. Cuidado con amores fáciles. En el segundo decanato dice acércate un poquito más a cuestión de juegos de azar. Dos soles, cuatro soles. No he dicho mil ni dos mil. Vamos con Scorpio. Scorpio, te veo una luz en el cielo. Algo que se levanta. Mira, te veo aquí esta carta. Mira esa luz. Mira las nubes. Pero ahí está tu camino. Y la carta viajando. Esto ya te está diciendo que de aquí a ocho días vas a lograr salir de donde estás y te veo escalando posiciones. Algo que tú tienes en mente se va a dar de todas maneras. Marca el 20 de enero. Y yo te veo a ti cerrando un trato el 20 de enero. Sale aquí mucho miedo. Mucho miedo. Pero si tú te quedas, sobre todo los que están en los diez días últimos del signo de Scorpio, por miedo, por cobardes, van a perder una gran oportunidad. La última carta, la que nacieron en el primer y segundo decanato de Scorpio, sale la carta del avaro. Dice que tienes que bordar pan para mayo. Estás gastando más de lo que recibes. Trata de poner puño cerrado. Y trata de cuidar sobre todo tu alimentación. Así está. Aquí hay un ratoürpido. Y ya está. Y ya está.